Después de aprender esta receta, nunca más comí Nutella. Tengo aquí media taza de azúcar refinada que ya voy a empezar a hacer un caramelo aquí, ¿vale? Yo no suelo mover el azúcar hasta que se derrita, al menos, la base aquí. Donde empezó, después de que se haya derretido la base, empezamos a mezclar aquí. Con el calor va a comenzar a deshacer todos esos grumitos que hay aquí. Mi caramelito empezó a oscurecerse aquí. Claro que el fondo de mi sartén es oscuro y no se puede ver tan perfectamente aquí. Cuando empiece a salir el humito, salió el humito, este humo, gente, es muy importante. Este humo es lo que también le da sabor a nuestro caramelo. ¿Está bien? Tengo aquí media cajita de crema de leche. Si usas otra, asegúrate de que sean 100 gramos. Este es el momento, mira, en que se integra en el caramelo. Y podemos seguir revolviendo para no quemar. Mi caramelo. Mira, apagué el fuego. Retiré mi estufa de aquí. Porque si no, va a empezar a quemarse. ¿Cuál es mi tercer ingrediente? Chocolate. Semi amargo. Sí, el chocolate semi amargo. ¿En serio, Eduardo? ¿Semi amargo? Va a estar dulce. Esto va a ser muy importante. Ponlo aquí. Si quieres poner chocolate con leche, no lo recomiendo porque quedará muy dulce. Solo con el calor de este caramelo estamos derritiendo este chocolate aquí. La sal, en este caso. Es solo para resaltar todos los sabores. Entonces, es solo una pizca. Ven aquí, pimientita. Si no quieres, no hay ningún problema. Mi chocolate ya se derritió, pimientita. Es hora de seguir revolviendo, mira. Incluso lo haré así, mira. Revuelvo porque mi chocolate ya se derritió. Y mientras más lo revuelva, en este momento, más suave quedará mi crema. ¿Vale? Si quieres seguir revolviendo un poco más, no hay problema. Se pondrá cada vez más suavecito. Mira esto. Mira esto aquí, pimientita. Qué cosa más hermosa tenemos aquí. Mira este. El otro recién hecho, bien liso. Una maravilla. Si lo consumes, déjalo fuera del refrigerador. ¿Listo? Si vas a triplicar o duplicar esta receta, si haces una cantidad grande y deseas conservarla más tiempo, entonces sí, refrigérala. ¿Listo? Mira esto, mira su brillo. Miren esto, amigos. Mira el brillo de esto. Ven, ahora vamos a tomar este de aquí. Este que hice de prueba y salió perfecto. Esta gran receta. Mira esto. Oh, vamos a probar. Me despido. Voy a poner todo aquí, mira. Me lo voy a comer todo. ¿Está bien? Un beso. Fue genial estar aquí hoy.